Dime que no es cierto, Alejandra. ¡Dímelo! A ver, a ver, no le pasas a Alejandra, ¿qué pasa? ¿Cómo supiste? Solamente dímelo, Alejandra. ¿Fui tu apuesta con Regina? ¿Sí o no? ¡No, claro que no! Quien te lo contó, te contó mal. Sí, al principio fuiste un juego, pero... luego me enamoré locamente de ti. Y ahora... No, y ahora te olvidas de mí para siempre, Alejandra. ¡Ya le estamos esperando un hijo! Pues ese hijo va a tener demasiado padre. Pero yo a ti no te quiero volver a ver, Alejandra. Me rompiste el corazón. Felicidades. No, 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 no Gracias.